Angel y Saga y su tierna demostración de amor con J. Benz Angel y Saga y J. Benz son una de las parejas más estables de la farándula peruana A pesar que tan solo tienen dos meses de relación, ambos han sabido sobrellevar la presión mediática a las que están expuestos diariamente y mantener su vida amorosa en cuatro paredes Sin embargo, J. recientemente sacó su nueva canción Nike que ya supera las 100.000 vistas pero Angel y Saga no pudo contenerse a esta canción que está haciendo furor en las redes sociales que se grabó bailando junto a J. Benz, compartiendo este momento con todos sus seguidores vía Instagram La parejita está muy enamorada Por otro lado, J. Benz celó a Angel y Saga por piropo de Fabio Su, estrella de TikTok El joven TikToker elogió la belleza y la guerrera y se animó a traducir en chino su valantería Fabio Su, famoso TikToker, llegó a Estos Guerra para retar a Angel y Saga ya que la considera una de las mujeres más bellas del Perú La joven estrella de TikTok quedó maravillado por la negrita y J. Benz lució muy celoso al escuchar los piropos hacia su pareja Sin embargo, todo se trató de una divertida broma ya que Fabio Su fue educado con la bella guerrera antes de retarla en TikToker los rivales El joven de 25 años se animó a elogiar a Angie con algunos comentarios en chino frente a las cámaras Por otro lado, J. A. Angie, mi princesa en las historias de Daddy Yankee Angel y Saga publicó un video donde sale bailando la última canción de Daddy Yankee, Problema y el Big Pog compartió su publicación en sus historias de Instagram pero quien no fue ajeno a este acontecimiento fue J. Benz quien también compartió el video de Angie y Saga colocando el siguiente mensaje Mi princesa en las historias de Daddy Yankee J. Benz no puede estar más enamorado de su hermosa novia Por otro lado, Saga es súper orgullosa y J. Benz no juega con tanto amor J. Benz ha lanzado su nueva canción llamada Nike y su nuevo sencillo ya alcanza las 20.000 reproducciones en YouTube y Angie y Saga no podría estar más orgullosa de ello Es por ello que en pleno programa en vivo de Estos Guerras mientras J. cantaba su nuevo tema Angie y Saga grabó toda la presentación y lo posteó vía Instagram demostrando una vez más orgullosa que está de su enamorado Por otro lado, no lo pensó J. Benz reveló cuántos hijos quiere tener en el futuro y su respuesta hizo que Angie y Saga tenga una inesperada reacción La negrita quedó impactada por la noticia ya que ella aseguró que en sus planes quisiera tener solo un bebé Siempre ha dicho que cuando esté realizado yo tendría de 6 a 8 hijos comentó el hermano de Gino Cereto El conductor de los combatientes bromeó con el comentario de Benzaken y le deseó suerte a la guerrera histórica Recordemos que J. Benz ve un futuro junto a Angie y Saga y le hizo una romántica promesa en televisión J. Benz ve un futuro al lado de Angie y Saga y por ello decidió comenzar una relación con ella El cantante urbano se encuentra tranquilo junto a la modelo y no ve lejano la posibilidad de casarse y formar una familia con ella Te lo digo aquí, lo he dicho detrás de cámaras y lo he dicho un millón de veces Yo no creo en religiones, yo creo en Dios Yo creo en mi relación con él Si a mí me toca o tomamos la decisión de casarnos mañana o pasado voy a ser el mejor esposo del mundo dijo J. Benz en su visita en boca de todos El hermano de Gino Cereto además no descarta convertirse en padre Y si me toca ser papá Mañana o pasado voy a ser el mejor padre del mundo No me pongo planes, ni digo lo haría Lo voy a hacer porque simplemente va a llegar cuando tenga que llegar Finalizó el enamorado Por otro lado, Angie y Saga le dijo a J. Benz que lo espere en casa y Bruno en la horna hizo una pregunta contundente J. Benz fue sorprendido en boca de todos con un romántico mensaje de Angie y Saga y llamó la atención un saludo en particular de la modelo quien le dijo que lo espere en casa declaración que Bruno en la horna no dejó pasar J. Angie acaba de decir nos vemos en la casa eso quiere decir que ustedes ya conviven preguntó Bruno en la horna Estoy viviendo con Angie y Saga No, no estamos viviendo juntos claro que no dijo J. Benz quien se puso nervioso por la interrogante y no quiso responder cuantos días a la semana están juntos Sin embargo, la pareja se encuentra en su mejor momento compartiendo en el programa Esto es Guerra y esto tendrían pensado comprometerse este año No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video